Yo soy Joaquín, Juan Manuel el Chapo Ya muchos años me he estado buscando y en unos cuantos meses ya estaré liberado Más pa' que sepan cuánta gente está a mi mando, coroneles, capítanes y sergentos de alto mando En lo que soy ausente, Iván el Terrible te quedas armando No me agarraron, yo me entregué Y pobre de esos perros que me querían aprender Pero no pudieron, y lo saben bien, y lo saben bien Que fuego contra fuego, los voy a deshacer Risas me dieron, los nos hicieron Ya agarramos el Chapo desde el gobierno Y aquellos marinos Los que me apretaron A mí el cuello O ya no viven Porque eso No se le hace Ni a los perros No perdono a que yo pensé Ni tampoco a traicioneros Y eso va para el gobierno Bueno grupo codiciado viejo H-Records VIP ¡Fuye! No más vine aquí a pisar No más vengo de pasadita No creen que me voy a quedar No más vine aquí a una cita ¿De quién es grande? Soy el jefe del cartel Y a todo el gobierno Lo sabe muy bien Se lo digo de antemano A todos los paisanos Que aquí está mi mano Que dice que está encerrado Y ustedes saben Que todo el tiempo Hemos estado peleando Nos ha tocado tomar plazas Y no que otra asociado Pero saben Que dos pilares Se quedarán al mando Su nombre aquí se los digo Y los únicos del Chapo Son Alfredo y Archibaldo